El secretario general de gobierno de Chiapas, Mario Carlos Culebro Velasco, se reunió con su antecesor Juan Carlos Gómez Aranda y con los funcionarios de esta secretaría, en donde les pidió y les dijo que su compromiso es seguir trabajando en estrecha coordinación con el gobierno de la República y los ayuntamientos para lograr mayores resultados en beneficio de los chiapanecos. Y en el segundo día de actividades de la Feria Internacional de la Primavera y de la Paz 2018 en San Cristóbal de las Casas, se celebra el 13º aniversario del Jardín de Epífitas, ubicado en el Centro Cultural El Carmen, donde los visitantes pueden observar la diversidad de más de 200 orquídeas verdaderamente bellas, que se encuentran en este recinto dedicado a la concientización y sensibilización ambiental, creando un vínculo hombre-naturaleza. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica. ¡Gracias!